mis queridos exploradores bienvenidos una nueva semana cargada de retos nos llega de nuevo para probar nuestro ingenio y creatividad por eso esta semana te invito a que como un gran explorador fortalezcas todas tus habilidades a través del teatro quieres ver cómo vamos juntos por más retos y alegrías para iniciar esta labor debes tener listos los siguientes materiales te invito para que en este momento inicies a calcar o dibujar en el cartón reciclado la guía que te envié recuerda que esta debe estar previamente recortada debes calcarla en su totalidad y una vez lista pasas a recortar con el fin de que sean más exactos los trazos te voy a pedir que las partes oscuras las recortes después de que hayas calcado la guía para que para que todas las siluetas nos queden perfectamente así como nos muestra la parte inferior de esta diapositiva donde muestra la parte del sombrero y el bigote pero también lo puedes hacer con las cejas ahora te invito a que empieces a pintar tu máscara por ello vamos a iniciar con la base clara que es la de la piel para dar un color más acertado vas a mezclar la tempera naranja amarilla y blanca en pequeñas porciones para que nos dé un tono color durazno o si lo quieres más oscuro le puedes añadir una pizquita muy pequeñita de negro una vez la tengas lista iniciarás la pintura de las partes negras recuerda que para ello debes dejarla secar unos minutos y si quieres puedes traer las partes que recortamos de las partes oscuras para ponerlas encima y poderlas calcar con ello lograrás un acabado más definido cuando tu máscara ya esté pintada vas a ir a las dos partes laterales debajo de las patillas y cerca las orejas y con un lápiz o con una puntillita pidiéndole ayuda al adulto que te acompañe le pondrás una cintica o un cordón para poderte amarrar tu máscara ahora eres un gran explorador espero lo hayas disfrutado mucho y no olvides que debes presentarte nuestro próximo encuentro con tu máscara espero que haya quedado fabulosa